¿Qué eras? ¿Qué eras? Podría girar algo Mira ¿Qué es la escalada? ¿Qué eras? Mira ¿No se puede acercar? No, tienes que acercar primero lo que tú quieres y luego tienes que acercar ¿Es una explicación? Cuando le sale el mío, puedes serbe estos dos Espera ven ¡Dora! Ven, Espera, pasa, pasa